Eh, sorteo guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores ADCs del meta actual, ¿vale? De este parche, antes de seguir, no os estoy obligando a jugar con estos campeones porque sean mejores que los demás, ni mucho menos, ¿vale? Solo os estoy diciendo 10 campeones que están bastante rotos en meta actual en comparación con otros ADCs y que por ello tienen más winrate y entonces las probabilidades de gana pues a lo mejor aumentan si los aprendéis a usar, ¿vale? No hay más, que luego la gente se rea y me dice, pues yo me habría pillado a este campeón, lo veo más roto, ¿vale? Tío, todo lo que quieras. Yo tengo 10 campeones que ahora mismo lo están petando y si los aprendes a usar, pues coño, renda una flipada, ¿no? Bueno, vamos a ir con el primer campeón, ¿vale? Que es Bain, ¿vale? Lo bueno que tiene Bain es que es el típico ADC, para empezar es Daylet Game. La putada que en Erling Game es un poco mierda, pero tiene mucha movilidad, por lo que dentro que cabe, bueno, digamos que no está del todo mal. Y pensad que es el meta de los tanques, últimamente en el LoL los personajes más rotos que hay del juego son tanques y por la habilidad de Bain, de lo W y demás, digamos que le hace counter a los tanques, ¿no? Por lo que, y ya no es solo eso, ¿vale? Ya no es el simple hecho de que le haga mucho counter a los tanques o no, sino que encima, si a eso le sumas, que tiene muchísima movilidad y que luego se hace invisible varias veces gracias al tema de la ulti junto con la Q y demás, pues termina jodiendo bastísimo. En fase de línea sí lo pasa un poco mal, en mid-game ya va bastante bien, cuando tiene dos ítem más o menos y cuando ya tiene tres o cuatro te cagas. Ya el EF game es una puta salvajada del personaje. Mucha movilidad, quita muchísimo, ¿vale? Y encima, digamos que tiene el empujón ese, ¿no? Para empezar tiene una voltereta, que es un deslizamiento muy roto, y luego tiene el tema de la EF para empujar a alguien. Luego se hace invisible y todo lo que sea. Digamos que para mí es de los AC más completos, pero eso sí, tienes que jugarlo en Erling. Tienes que jugar con mucho cuidadito, farmer bien y luego ya revientas. Vamos a ir con Jin, como segundo campeón. Evidentemente el orden en el que digo los campeones no tiene nada que ver, ¿vale? No digo de mejor a peor ni de peor a mejor. No tiene nada que ver. ¿Por qué digo a Jin? Jin es un personaje que mete una puta salvajada, además tiene unos críticos bestiales. El cuarto básico, como te lo comas, es una puta salvajada. Encima luego corre un huevo más. Es un campeón, digamos, bastante divertido. Yo cuando me toca ir a DC suelo pillarme a Jin o a Kaisa porque me parecen campeones muy divertidos, ¿vale? Son campeones que se salen un poco de lo común de Ash y tal, de solo, o de Jinx, de básico, 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 todo el rato, ¿no? Porque sí que es verdad que dan básicos y eso, pero bueno, por ejemplo, Jinx tiene que recargar y esas mierdas. Tienes que jugar con el tema de Q, luego tiene una W que stunea, una ulti, ¿no? Con la que tienes que lanzar cuatro balas a ver si das al objetivo y tiene bastante rango. Digamos que está bastante roto y el daño que puede terminar haciendo una teamfight es bastísimo, pero sobre todo es más que nada el tema del W también. La gente lo subestima mucho y que una DC tenga un stun tan a distancia es bestial. Así que os aconsejo a Jinx 100%. Vamos a ir ahora con el tercer campeón, ¿vale? Que sería Ase. Está bastante rota. La nerfearon hace poco, la gente se quejó, la gente dijo ¡Wow! Pues Ase ahora es una mierda. No. Ase sigue estando muy rota, ¿vale? Es un campeón que en early game está bastante bien por el simple hecho de que tiene la W, ¿vale? Parece una tontería, pero el simple hecho de las flechitas estas que lanza, el cono de flechas, hace que no pierda a mí los minion que puede llegar a perder, a lo mejor si está siendo pokeada. Y a la par puede pokear. Son tantas las flechas que lanza y es tanto el rango que a la vez que pokea, también farmea, ¿no? Y luego digamos que el simple hecho de la pasiva que va ralentizando y eso la hace un personaje, la dota de un personaje de la hostia. Sí que es verdad que la puta que tiene Ase en respecto a otros campeones es que no tiene ningún tipo de salto ni de deslizamiento, como Tristana que tiene el salto, Lucien que tiene la E, ¿no? Y por eso sí que a mí no me mola del todo Ase porque la veo demasiado normalita. Sí que es verdad que me acuerdo hace, bueno, pues hace, no sé cuántas y son un forno, pero cuando le cambiaron el tema de la Q, pues dice, al final terminé diciendo, vale, Ase ahora es más divertida. Pero sí que es verdad que hace antes a la aburrida de cojones. Ahora a lo mejor es un poco más divertida por el tema de la metralleta esa de la Q que tiene, que llega a hacer un huevo de daño y ralentiza una puta salvajada. Pero en sí el personaje, bueno, luego en líneas una buena R puede ayudar bastante en una teamfight, puedes ayudar incluso en cualquier puta línea del juego. Está bastante bien. Luego puedes dar visión, que es una habilidad que la gente subestima mucho y que la gente no sabe usar, ¿vale? Pasa muchísimo con Ase, pero bueno, está bastante bien. Como cuarto campeón vamos a hablar de Draven. A Draven lo que le pasa es que tiene un daño bestial, ¿vale? Draven se pone a farmear. Va consiguiendo lo de la gloria, creo que se llamaba. Va consiguiendo acumulaciones de gloria y tal. Llega un momento en el que como mate, empieza a ganar mazo de oro y luego se hace una puta máquina de matar. Tiene una habilidad que es adrenalina, ¿vale? Que se le mete un subidón aquí de adrenalina y se pone a correr a lo bestia. Y pasa una tontería, pero cuando tienes las dos cuchillas giratorias, mete una puta salvajada. Por eso mismo, Draven sí que es verdad que es de los ADCs, bajo mi opinión, yo creo que más complicados de usar. Pero si lo sabes usar bien es acojonante, acojonante. Luego la ulti, bueno, la pues tira a cualquier sitio del mapa. Cosa que la mayoría de los ADCs, bueno, muchos de ellos tienen ultis parecidas. Pensad que no dejan de ser tiradores y eso. Y la verdad es que se agradece bastante. Una buena ulti de driven, ayuda más de lo que crees. Y en línea, en fase de línea, esos tías, ¿eh? Cuando eres nivel 6, eso de que se te baja par y justo tiras la R y la gente no se lo espera, pa, pa. Y le da dos veces porque va y vuelve. Pasa la tontería, pero está bastante bien. Luego tiene... Luego es gracias a la adrenalina que corre un huevo y tal. Puede alcanzar rápido y a la par puede huir de manera efectiva. Y lo que os he dicho, ¿vale? Luego tiene el tema de la E, ¿no? Con el que empujas a un adversario y quieras que no eso le da mucha ventaja para contraganqueos o personajes que se han de meterse a por él y tal y similar. Por lo que se iba a driven un campeón muy completo. Eso sí, es un poco complicado. Si tenéis que elegir entre algún ADC y tal, driven, bueno. Si quieres ir un poco a lo complicado y a hacerte OTP, vale. Si no te haces OTP o main driven, no te lo aconsejo el todo. Luego avance con el real. El real me parece un ADC muy muy bueno por el simple hecho de que es un ADC que puede farm. Sí que es verdad que por ejemplo Kirchner tiene un rango de la hostia, pero el real tiene el tema de las Qs, ¿vale? No le gasta mucho mana y puede terminar pokeando o farmeando con la Q. Y luego tiene el tema de la E, que es un salto. Por lo que, joder, muchísimas veces a mí me ha salvado la E de real. Yendo con el real, una simple E puede saltar paredes incluso. Digamos que una DC que tenga tanta movilidad, pues joder, se agradece un huevo. Además es teletransportación la E, no es deslizamiento. Por eso muchas veces a lo mejor te terminan stuneando un pantrón, te tira la W y te stunea justo, tiras la E y te termina stuneando, pero una vez te has teletportado. Lo cual dices, tío, ¿qué cojones es esto, tío? Por eso el mismo está tan bien, es real. Luego la ulti, pues lo mismo. Una ulti que hace daño en área y la puedes tirar desde cualquier punto del mapa para robar objetivos o jugar en teamfight o similar. Luego pokea mucho y en mid y late game pokea más aún, luego hay una pulcola que ralentiza un huevo con el guantelet helado y eso. Por lo que sí, os aconsejo a E real si no sabéis que a DC pillaros o si estáis dudando o si creéis que vais a ser pokeados, E real es muy buena opción. Vamos a ir ahora con Miss Fortune, ¿vale? Una DC que está potentísima. Le sale en corazoncitos del culo y corre un huevo, ¿vale? Y tiene más de velocidad de ataque gracias a lo del tema de la W y esa mierda. Luego en fase de líneas, en early game, sí que es verdad que pusiera bastante bien. Y a la par pokea bastante bien y no necesita estar pegadito al campeón o más o menos cerca porque con la Q, como rebota en un minion o rebota en un campeón, digamos que puedes utilizar a los minions para que rebote la bala. Si el enemigo no está muy atento, se puede llevar varias Qs y con varias Qs sí que es verdad que me haces un huevo de daño. Luego está el combo de la E, ¿vale? Que parece ser que tiene bastante rango y no es el daño que haga, sino la ralentización en sí. Pero lo más roto que tiene Miss Fortune es la ulti, por eso está tan rota en late game. Mid late game más o menos cuando empiezan a haber teamfights y eso está tan rota por eso. Tiras una simple E, como pillas a varios enemigos juntos, tiras una E, que hay el ralentizado y tiras una ulti, te pones ahí a disparar. Y claro, hace daño continuo en un cono, ¿vale? Un cono bastante extenso y bastante largo. Así que empieza a ponerse ahí a disparar a lo bestia y en medio de una teamfights, como pillas a 4 o 5 y le empiezas a dar con las ultis, sacas un daño, pero bastísimo. Por eso mismo, Miss Fortune, tienes que saber posicionarte con Miss Fortune y que no te pillen, evidentemente. Pero si te sabes posicionar y tiras una buena ulti con una buena ulti en una teamfight, tienes la teamfights casi asegurada. Por eso mismo, Miss Fortune, en parte, me gusta bastante por eso. Además de que en fase linea no sufre mucho, que digamos, gracias al Poké Biaso, es eso, el tema de la ulti. Luego vamos a ir con Caitlyn, un campeón que es de los ADCs con mayor rango de todo el juego, ¿vale? No sufre para nada a la hora de, aunque te pokeen. Bueno, sí que es verdad que, a ver si te sale un ADC y un support que pokean mucho, pues sí que es verdad que a lo mejor puede... Sale un poquito perjudicada, pero tiene tanto rango de básico, ¿vale? Es el ADC que al nivel 1 más rango tiene. Porque sí que es verdad que Tristana luego al nivel máximo tiene mucho rango y tal. Pero, por ejemplo, Caitlyn desde el nivel 1 tiene un rango vastísimo. Y lo roto de Caitlyn es todo. Tiene una Q que hace daño en área y puede farmear mazo y encima tiene un ancho la Q de la hostia. Pero hay muchas veces que a la vez, a par de dar a todos los míos, también da al campeón que está al lado y su puta madre. Luego tiene el tema de las trampas, que está rotísimo. Eso de que pisa una trampa y dice esto, un ADC, pero es un basicazo, es bestial. En medio de una teamfight la gente no está atenta. Hay una trampa de Caitlyn, la voy a esquivar. No, no, la gente evidentemente se pone a mirar en plan, tú era por Caitlyn, pero no está mirando el suelo y a lo mejor pum, se come una trampa. Y digamos que cuando te enfrentas contra ella, sí que tienes en mente, vale, va a tirar trampas, voy a tener que evadirlas, ¿no? Pero en una teamfight, una kill está ahí dando a los campones y de repente pone una trampa y sigue. Y a lo mejor la trampa la puse y se la come a alguien, pum, basicazo. Y es que parece una tontería, pero llega un momento en el que tiene dos cargas más o menos así, pone, al final en una teamfight puede poner dos, tres trampas más o menos. Y que alguien se coma una tramp, que alguien del enemigo, del equipo enemigo se coma una, dos o tres trampas, es un puto ganteo. Porque el basicazo que mete es bestial. Luego es eso, la pasiva tiene lo de disparar a la cabeza, un basicazo a la hostia, la ulti es a rango y digamos que tiene bastante rango. Y quita bastante en medio de una teamfight, pues hace dentro que cabe bastante gracias al alcance que tiene y sobre todo el tema de la Q y eso. Pero sí que es verdad que en teamfight, por ejemplo, pues mi fortune hace más con una buena ulti y tal, pero Kiddling está bastante bien en meta actual. Y si os cuesta la fase de líneas, yo os aconsejo campeones como Kiddling porque es muy fácil farmar con ella y tiene tanto rango que aunque te pokeen, no tienes que ir con tanto miedo a farmear, ¿vale? Porque tiene tanto rango que joder, puedes incluso pokear y farmear a la par, es lo bueno que tiene Kiddling. Luego vamos a ir con Jinx, ¿vale? Un Kana campeón que es hipercarry, le pasa como a Vayne. En early game no es que sea aquí la hostia, sí que es verdad que Vayne yo creo que es peor, bastante peor que Jinx. Pero Jinx en early game tampoco es que sea la hostia, lo único que va escalando va escalando y al final en early game se hace, pues, el puto amo. Por eso a mí me he puesto a Jinx, ¿vale? Así que es verdad que a Kog'Maw le pasa parecido, pero Kog'Maw yo opino que depende mucho de su support. Si su support no es una Yumi o una Lulu, algo que le bufe, que le ponga escudito, laga más grande, más vida máxima o más velocidad de ataque y tal, depende demasiado del support. Por eso he puesto mejor a Jinx. Jinx es un campeón que es, a ver, todo ADC depende del support, pero una buena Jinx, llega un momento en el que se la suda. Tiene muchísimo rango, tiene el tema de los cohetes, en teamfight hace mucho y puede mantener mucha, mucha, mucha distancia, que es lo bueno. Una buena R es fácil de dar, es bastante ancha la R, ¿no? El cohete que tira y hace daño en área, puedes robar objetivos, puedes llegar a las hit y a algún campeón que se haya escapado. Y ya no es solo eso, sino el simple hecho de que en early game a mí me gusta, en mid game me gusta y en late game es el poñón bendito. Así que, si no sabéis qué campeón ADC pillar o si queréis algo que sea más o menos fácil de usar y divertido a la par, yo opino que Jinx es buena idea. Luego tiene el tema W que ralentiza y tiene mucho rango, que es como el W Jinx, se apaza un poco, pero en vez de stunear, ralentiza. Y luego tiene el tema de las trampitas, que parece una tontería, pero se nota mucho. Unas buenas trampas a la hora de ser rankeado o algo por el estilo, le dejas ahí capaz. Digamos que le jodes mucho al rankear, no sé, que use flash y tal. Pero bueno, a no sé, que se comen las trampas y entonces te aprovechas tú de ello, que también. Luego vamos a ir con un ADC. Vamos a ir con un bot un poco complicado, raro, que es Cassiopeia, ¿vale? Cassiopeia haciendo de APC, o sea, se yendo, hace como de ADC, pero con la build normal de Cassiopeia. Que lo bueno es que como Cassiopeia está rota en el meta actual, farmea bastante bien, la gita muy bien gracias al colmillo, a la E. Y no usa botas, digamos que tiene un item de más. Llega un momento de la partida en el que cuando llegas a late game, tienes un item de más que todos los demás. Porque como no te tienes que comprar la botas, te puedes pillar otro item que te dé mazo de AP o cosas por el estilo. Entonces, digamos que terminas corriendo un huevo gracias a la pasiva, pokeas a lo bestia, una ulti que puede llegar a stunear en una teamfade a varios a la vez o ralentizarlos. Sinceramente Cassi está muy rota y yo os aconsejaría, si os gusta mucho el rol de ADC, intentar jugar con Cassiopeia en bot y me dejéis en los comentarios que os parece, porque yo creo que está bastante bien. Y bueno, ya como último campeón, vamos a poner a Kaisa. A mí me gusta mucho Kaisa, sinceramente, es de los ACs, os lo dije con Jin, es de los ACs que más me divierte. Ya no es el simple hecho del típico ADC que da básico, 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 básico. No, 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 ella, da básicos y tal, pero tienes que estar atento al tema de la plasma, tirar una buena W, luego el tema de los cohetes de la Q que es muy divertido, porque muchas veces tira la Q, hacen flash, aún así la Q se la comen. Luego el tema de la ulti también, que se teletransporta y demás. Parece una tontería, pero joder, es un campeón que en early game, mucha gente dice que es un poco mierda, así que es verdad que en early game, por la build que se pilla, se le suele pillar, se queda un poco por detrás, le pasa un poco parecido a real. Pero como es real, tiene mucho rango, pues no sufre mucho línea, entonces bueno, está aquí rápidamente el tema de la lágrima de la diosa y entonces pues al final haces maravillas. Kaisa le pasa parecido, ¿vale? En early game, no es que sea la hostia, en early game está bastante bien, en early game mete muchísimo. Además tiene mucha movilidad, luego se hace invisible con la E, digamos que con la W tiene muchísimo rango y hace bastante daño, hace mucho más daño de lo que la gente se cree. Y lo bueno de Kaisa es que es tanto AD como AP, es un híbrido. Por eso mismo a mí como ADC me encanta, porque es de estos campeones que hace mucho daño AD, pero también hace mucho daño AP. Evidentemente se suele pillar tirando más al daño AD, pero aún así el daño AP ahí está. Y pasa una tontería, pero se nos da bastante. La build que se le suele pillar, tenéis gameplays y guías en mi canal de Kaisa, la build que se le suele pillar está bastante, bastante bien. Así que nada, con este pequeño resumen de cada campeón, espero que os haya quedado un poco claro el por qué he elegido a estos campeones. Os aconsejo jugarlos, no os estoy obligando, pero están bastante bien. Así que yo que sé, si queréis jugarlos, jugarlos, hacedme caso. Y pues nada más, muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo últimamente con el tema de likes y comentarios, os agradece de corazón. En la descripción tenéis la información de todo mi canal, tenéis mi canal de Twitch, que os agradecería que me siguierais a mi canal de Twitch, la verdad, os agradecería de corazón. Porque hago directos diarios, así que pues nada más, un placer. Y hasta el siguiente.